Vamos a información de última hora. Hubo una riña en el penal de Playa del Carmen. De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, dos internos murieron. Otros dos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. La Fiscalía detalló también que las víctimas fueron agredidas por impacto de arma de fuego, sí, al interior del penal. La riña provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional del Ejército ya han tomado el control del penal en Playa del Carmen, Quintana Roo.